3 de diciembre, San Francisco Javier. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús gritando, «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, «¿Creéis que puedo hacerlo?». Contestaron, «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo, «Que os suceda conforme a vuestra fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente, «Cuidado con que lo sepa alguien». Pero ellos al salir hablaron de él por toda la comarca. Palabra del Señor. Estaba pensando, qué difícil es mantener un secreto, ¿no? Además, uno no los culpa, los pobres leprosos, ciegos, porque era tan grande el entusiasmo, el agradecimiento también, que no cumplían con lo que el Señor les decía. Bueno, pero vamos a la primera lectura, que no fue leída. Sigue profetizando Isaías acerca de aquel día. ¿Cuál día? Ya lo decimos, es el del tiempo del Mesías, el tiempo mesiánico, de la gran restauración. De paso, vemos como el demonio es el mono de Dios, porque quiere él también tener su restauración, su reset, su reformateo, no sé, el reset. Y habrá premio y habrá castigo. Ahora me refiero al tiempo mesiánico. Aquel día oirán los sordos, verán los ojos de los ciegos, y aquellos que tienen otros motivos de tristeza, como los oprimidos y los pobres, exultarán, se llenarán de júbilo, o volverán a alegrarse, sí, pero en el Señor, en el Santo de Israel, que es el Mesías. Es decir, la alegría será profunda, auténtica, verdadera, no como el jolgorio y la alegría del mundo. ¿Por qué tanta alegría? Porque, lo dice el profeta, habrá desaparecido el violento, no quedará rastro del cínico, y serán aniquilados los que traman para hacer el mal, los que condenan a un hombre con su palabra, ponen trampas al juez en el tribunal, y por una nadería violan el derecho del inocente. Los que obran el mal habrán sido castigados y quitados del medio, habrá conversiones o castigos, dependiendo de lo que cada uno haya hecho, en quien haya puesto la esperanza donde estaba su fe, y cuánto era su amor, claro. El mal que se ha aplastado en el tiempo mesiánico, como lo presenta el profeta, es poco comparado con el mal que vamos viendo, que está ante nosotros. Ya no es que por una nadería violan el derecho del inocente, sino que por una nadería niegan el derecho a vivir al inocente. Y el más inocente, al naciturus, se le niega el derecho a la vida. Qué curioso, naciturus es una palabra latina, pero no existe nacituro. Yo creía que existía, pero buscándolo en la Real Academia Española, lamentablemente no existe, deberá existir. En italiano sí existe, naciturus, en español no. Entonces, ¿cómo le ponemos a que está por nacer? No hay un nombre. Bueno, sigo adelante. Digo, que de esto, dicen, bueno, pero de esto mucho se habla, están hablando del aborto, por supuesto, negan el derecho a la vida, pero ya se dice tanto. Sí, 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 pero nunca lo suficiente como para detener a estos implacables homicidios. Y me quedo corto con las palabras. No solo no se los detiene, sino que se los justifica y promueve. Morstua vita mia, tu muerte para mi vida. Es decir, se justifica que haya habido un, allá en la línea remota, no se lo fue en remota, no sabemos, dicen que dos, no sabemos que son muchos más que dos, seguro, eso es seguro. Y no, pero fueron abortados, sí, y cómo fueron abortados, y todo eso. Y bueno, pero se justifica, ¿cómo se puede justificar? Yo no entiendo. Sí, porque morstua vita mia, y se hacen malabarismos doctrinales para justificar lo que es nunca, nunca, nunca de los nunca se es justificable. No justifican el hecho, por supuesto que no, pero sí la derivación del hecho. Lamentablemente, queridos amigos, y bueno, eso de, el fin justifica los medios, ¿no? ¿No? Bueno, digo, lamentablemente, debo anunciarles que ese tiempo mesiánico no llegó todavía. Pero, sí afirmar que vendrá. Por ahora, parecería que estamos lejos, pero no sabemos cuánto, porque cuando el mal pareja que todo lo tiene, intervendrá Dios. Intervendrá y dirá, basta. Pero, hubo ya indicios de este tiempo, de aquel día. Anticipaciones, fue otro día, pero anticipaba aquel día. Ese otro día, la anticipación de la venida de Dios en la carne fue. Es decir, ahí vino. Era de Jesucristo enseñando con la divina autoridad, no que lo asistía. A él no lo asistía la divina autoridad. Él poseía la divina autoridad. Era toda suya por ser la encarnación de Dios y con las obras que realizaba, como las que relata ahora San Mateo en este pasaje. Ese tiempo había sido profetizado por Isaías, por lo menos cinco siglos o más antes, porque hay distintos Isaías, por lo menos dos. Pero el tiempo definitivo es el que esperamos. Ese es el que esperamos. En la primicia del tiempo mesiánico definitivo, el de la total restauración, de la tierra nueva y los cielos nuevos, San Mateo y los otros evangelistas nos cuentan algunos de los prodigios que Jesús hizo, y el mayor de todos, el de su propia resurrección. Hace unos dos mil años atrás, nos cuenta San Mateo, dos ciegos van detrás de Jesús gritando, ten compasión de nosotros, hijo de David, como el de Jericó. Estos dos reconocen tanto que el Señor tiene el poder de cambiar su suerte, de darles la vista como que ese poder que es de Dios le viene porque es el hijo de David, es decir, el Mesías. Aquí está el error que muchos cometieron después. Conocieron parte de la profecía, pero no toda. En la ansiedad por la salvación y por la liberación de Israel, quisieron ver los dos tiempos reunidos en uno. Ya había llegado el Mesías y ya vendría, decían, la restauración de todo, ya la liberación, ya el tiempo a la justicia, ya en pleno el tiempo mesiánico. Y no era así, porque no es así. Ignoraron, y a nosotros nos hubiera pasado, yo creo que exactamente lo mismo, ignoraron lo que también decía Dios a través del mismo profeta Isaías. Ignoraron que ese Mesías debía sufrir todo lo que estaba en los cuatro cantos del siervo doliente, sufriente. Ese siervo de Yahvé, si no recuerdo mal, capítulos 42, 52, 53, bueno, ese siervo de Yahvé que ha perdido el aspecto humano, que se espantan de él porque está desfigurado. No sin razón, dice el profeta. ¿Quién creyó en nuestro anuncio? Lo vimos despreciado como hombres de dolores. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo de salvación cayó sobre él. Por sus llagas fuimos sanados. El Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes, maltratado, voluntariamente, se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, lo arrancaron de la tierra de los vivos por los pecados de mi pueblo, lo hirieron, dice Isaías. Le dieron sepultura con los malvados. Aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca, mi siervo justificará a muchos. Porque cargó con los crímenes de ellos. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Eso está todo en capítulo 53 de Isaías. Que yo, más de una vez, creo que lo he comentado, que los judíos mesiánicos se quejan de que ese capítulo que está en la Biblia Hebrea, por supuesto, nunca se lo comentan. Nunca. Nunca de los nunca. Claro. Porque ahí se abren los ojos de quién fue ese siervo doliente en la historia. Solo uno. Muchos judíos, quedándose con la parte gloriosa y victoriosa, no vieron porque no se les hizo ver y porque los mismos discípulos no querían oír lo que el Señor repetidamente les decía, que será rechazado, condenado, ejecutado y el tercer día de su muerte resucitar. ¿Acaso no pasa lo mismo ahora? ¿Cuando los cristianos rechazamos la cruz? ¿Cuando la saltamos por encima? ¿Cuando nos tapamos los ojos para no ver la cruz ya en el mundo? Estos dos ciegos, por la fe en Jesús, lo reconocieron sin verlo y por eso los ojos de la carne le fueron abiertos a los dos. No convenía que se divulgara el milagro, por eso les pidió que no lo fueran proclamando por allí. Se trataba del secreto mesiánico. Y a propósito de esto, el Papa Benedicto explica por qué pedía no decir que él era el Mesías. Dice, Jesús no solo echa a los demonios de las personas, liberándolas de la peor esclavitud, sino que impide a los demonios mismos que revelen su identidad. El diablo, por su parte, trata de distraerle para desviarle hacia la lógica humana de un Mesías poderoso y lleno de éxito. La cruz de Cristo será la ruina del demonio y por este motivo Jesús no deja de enseñar a sus discípulos que para entrar en su gloria debe sufrir mucho, ser rechazado, condenado y crucificado, pues el sufrimiento forma parte de su misión. Jesús sufre y muere en la cruz por amor. De esta manera ha dado sentido a nuestro sufrimiento, un sentido que muchos hombres y mujeres de todas las épocas han comprendido y han hecho propio, experimentando serenidad profunda incluso en la amargura de duras pruebas físicas y morales. Queridos amigos, hoy, aparte de ser viernes de la primera semana de Adviento y que ya no las lecturas, es, por ser el día 3 de diciembre, San Francisco Javier, un santo que no ahorró esfuerzos ni sacrificios para hacer conocer a Jesucristo. Pero, si hablo de él, se va a hacer muy largo, así que lo dejamos para otro audio y para otro video. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.